Sobreviví a la herida de abandono. Sobreviví a la falta de amor propio. Sobreviví a la violencia familiar. Sobreviví a tantas cosas, pero hoy elijo sentirme viva y vivir. Sobreviví, un programa escrito y dirigido por Dave Pimentel a través de Radio Pasión. Como puede ser, seduciando tus sentidos. Hola, buenos días. Yo soy Dave Pimentel y este es su programa Sobreviví. Hoy estoy muy contenta porque nuestra invitada no solamente es una bellísima mamá, sino que además es una psicóloga que viene aquí con el corazón abierto a platicarnos de una experiencia que la vida le dio y que además ha tenido la la valentía de escribirlo y también manifestarlo en letras y que hoy por hoy lo tiene al alcance de nosotros en un libro. Ella es Mónica Mesa. Hola, Mónica. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Dave. Pues muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Y pues con muchas ganas de compartir a la audiencia tantas cosas que hay que decir sobre este tema, ¿no? Que pues voy a hablar. Es el autismo, especialmente el autismo en mi hijo, pero aparte como tú dices, no solamente viviéndolo como madre, sino pues con todo lo que he conocido en, pues desde que empecé a estudiarlo, este, yo estudié psicología desde antes de que diagnosticaran a mi hijo y luego ya que he diagnosticado a mi hijo, pues me metí al diplomado en autismo y leí cuánto libro pude, vi cuánto película pude, fui a cuánto congreso pude. Entonces la verdad es que sí siento que hay mucho que compartir y pues tengo esas ganas de hacerlo, ¿no? Gracias, gracias por atreverte, por querer y con mucho gusto este programa trata de eso, de comentar y platicar a toda la audiencia que nos escucha, estén donde estén, en los países, quizá en alguna parte es de noche, otros de día, madrugada, pero que puedan sintonizarnos y escuchar y llevarse un poquito de la luz que nos trae la experiencia humana y el transitar por las dificultades y cómo cada persona elige las herramientas y ahora que tú lo comentas, pues no dudo que esté súper mega facultada y que además de eso te enfrentes con el día a día, ¿no? Y es una mezcla de lo que dicen los libros, lo que dice la teoría y la experiencia humana de vivirlo. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que traes aquí a este programa cuando comenzó tu experiencia con tu hijo? ¿Cómo fue el proceso? Te dejo el micrófono abierto, Mónica. Bienvenida. Pues muchas gracias, Dave. Pues sí, fíjate que es muy interesante porque cuando yo estudié autismo en la carrera de psicología, pues te enseñaban un autismo que hazte cuenta que desde que el niño nacía iba a tener un trastorno de desarrollo y que no iba, por ejemplo, a succionar bien a la madre o que a lo mejor iba a tener muchas dificultades en todos sus desarrollos desde un principio, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso porque tuve un hijo que nació perfectamente normal, que de hecho el pediatra que yo veía en ese momento, muy lindo, nos regaló un librito que él hizo, en donde mes con mes ibas viendo cómo iba desarrollándose tu hijo y yo estaba pues de lo más feliz porque conforme el mes que se tenía que hacer esto y hacer aquello, pues él lo iba haciendo y iba ejecutando. Además iba pegando las fotos y ya sabes, como madre orgullosa sintiéndote que pues todo va perfecto, todo va bien. Este, más o menos al año y medio nace mi hija, la segunda, tengo tres hijos. Este, en el momento en que nace mi hija, más o menos coincide mucho que mi hijo empieza a tener una regresión paulatinamente. Poco a poquito él ya hablaba, digamos, unas veinte palabras, era un niño muy extrovertido, cariñoso, a veces me paraban en el súper para que hiciera todo su repertorio de gracias. Este, pues la verdad es que, pues yo me senté así, ya sabes, súper contenta. Cuando nació mi hija, bueno, pues ya me sentía súper realizada y todo. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que cada vez se empieza a hablar cada vez menos palabras, se en sí misma más. Este, ya en vez de jugar con sus carritos de manera normal, por ejemplo, lo que hace es agarrar un cochecito y rodarle, rodar la ruedita mil veces, darle la vuelta en la mesa así varias veces también. O sea, muchos como juegos obsesivos, este, y como que todo este juego imitativo, todo este juego imaginativo, más bien, perdón, que tenía, como que lo fue perdiendo y también el contacto visual, el lenguaje, bueno, el lenguaje poco a poquito fue cada vez hablando menos, hasta que tuvo un mutismo total, cuatro años, cuatro años no le oí decir ni mamá. Entonces, fue como una pérdida que yo, yo no, yo no le entendía, de verdad, que yo no le entendí, porque dice, bueno, pues si todo su desarrollo iba perfectamente bien, como es posible que ahorita, o sea, todos los rasgos que yo veía eran claramente autistas, siendo psicóloga, dije, es que esos son rasgos autistas, pero no entiendo, porque no encaja con que su desarrollo fue normal, ¿no? Entonces, pues, tanto mi esposo como yo nos pusimos a estudiar como locos, nos metimos al internet, me fui a la Gandhi, me acuerdo, a leer cuánto libro pude, y sí, todo me daba, me indicaba que era como cuestiones de autismo, pero bueno, fuimos con, finalmente fuimos con una especialista, una terapeuta de lenguaje muy acertada, nada más le bastó ver cinco minutos a mi hijo, nos pasó una entrevista, y todas las preguntas iban dirigidas a ese diagnóstico, que yo ya sabía que iba a terminar diciendo eso, y sí, nos dijo, bueno, quiero, hasta eso lo dijo de una forma que se me quedó tan grabada, me dijo, quiero que sepan que esto no es culpa de nadie, pero su hijo, pues, muestra claros rasgos de autismo, y es urgente que ya había un neurólogo, entonces, bueno, en ese momento, pues, si sientas así como que se te, no sé, se hunde la tierra, ¿no? Te hundes ahí en la tierra, dices, ¿y ahora qué vas a hacer? En ese mismo momento, sabes que tu vida, pues, ya no va a ser la misma, ¿no? Que tu dinámica familiar, todo, o sea, todas las expectativas, ilusiones, fantasías que teníamos sobre nuestro hijo, pues, en ese mismo momento, pues, como que se destruyen, ¿no? Hasta me acuerdo que pensaba, hijo, pues, no voy a tener nietos, ¿no? A lo mejor. Ya luego tuve dos hijos más, pero bueno, pues, tampoco se les ve muy claro que vayan a querer ser pocos. Pero bueno, la verdad es que en ese momento sí es una pérdida, es un duelo que yo creo que pocos entienden porque, pues, no hay un velorio, no hay abrazos, no hay nada, o sea, es un duelo que lo vives internamente, de repente tienes que aceptar a este nuevo hijo que tienes y despedirte de alguna manera del otro hijo que te besaba la cara, que te decía mamá eche con una vocecita súper cariñosa, que, o sea, como, pues, no sé, tan tierno, tan lindo, tan expresivo, tan juguetón, y de repente ves a alguien totalmente ensimismado, este, pues, no sé, ¿no? Me puse a buscar causas como loca, este, pues, sí, vi que hay muchas teorías, muchas hipótesis sobre el autismo, vi que las cifras han crecido enormemente y, pues, es algo que también no te explicas, este, y son de las cosas que explico en un libro que escribí, te voy a decir que este libro que ahorita ya publiqué y ya se vende en Amazon y no sé qué, es el segundo, el primer libro que yo escribí se llamaba Ser Madre de Único Diferente, este, ese lo escribí casi que en mi periodo de duelo, pero la verdad es que tuve como malas experiencias con las editoriales, yo soy psicóloga, no soy literata ni nada, y creo que además estaba en duelo y yo creo que estaba muy deprimida, pero me ayudó mucho a mí, digamos que como en forma de terapia personal, escribir ese libro, al final yo lo fotocopié, lo engarbolé, lo guardé en mi librero, se lo regalé a quienes sentía que podría servirles, este, pero sabía que lo iba a retomar algún día y dije, pues, un día ya con más experiencia, ya como pasado el tiempo y demás, voy a retomar este proyecto, no, ahí tenía a mi hijo cuando escribí ese libro a cuatro años, ahorita tiene veintiuno, creo que ya he pasado por muchas cosas, y este, y pues sí, no, el gusanito ahí estaba, y bueno, pues lo único que hice fue, pues ya, no, creo que es el momento, porque además hemos pasado tantas experiencias, hay tanto que hablar de este tema, también socialmente hablando, creo que todos los papás que tenemos un hijo con esta condición o similar, no tiene que ser forzosamente autista, este, pues, vivimos dentro del hogar situaciones a veces muy complicadas, muy complejas, y a veces dolorosas, o sea, por un lado, pues, te ilusionas y te da mucha alegría, yo creo, por ejemplo, cualquier logro que tiene tu hijo es como una ida a Disney, o sea, de verdad que dimensionas la felicidad de una manera diferente, ¿no?, porque cualquier logro que tiene tu hijo te hace inmensamente feliz, este, pero por otro lado, pues, iba a unos pasos muy lentos, este, se pierde uno de muchas cosas, cada salida que haces, la haces con mucho miedo, con mucho estrés, porque no sabes todo lo que puede llegar a ser tu hijo, y a veces, bueno, son un detector de humanidad, nuestros hijos, yo diría, porque a veces te encuentras con gente, pues, muy humana, muy linda, que luego, luego ve que tu hijo tiene algún tipo de problema y demás, y son tolerantes y demás, pero hay veces que te encuentras con gente muy dura, que casi que te dice que por qué sacas a tu hijo de la casa, que casi que por qué te lo tuviste, o sea, que te ve muy mal, o que ya cuando tu hijo es adolescente, pues, se convierte, o sea, hay gente que lo ve como si fuera un depredador sexual, o un, porque ellos no tienen, sí, este, bueno, no, termino la verdad, ellos no tienen como esta capacidad de entender las reglas sociales implícitas, de cómo se deben de aceptar adecuadamente una persona, o cómo deben hablar, etcétera, y pues pueden llegar a asustar mucho, ¿no? Ok, quería preguntarte, discúlpame aquí que te interrumpa, pero me llaman la atención muchas cosas, quiero decirte que cuando comentas de este duelo interno, pues, yo siento una opresión en mi pecho, porque imagino tener, yo tengo una bebé de dos años que acaba de cumplir, y de pronto de tener esta niña de una manera, el día de mañana es otra niña, y de escuchar su voz, dejar de escucharla, y de ver sus, de ver el, de tener el contacto visual, de repente ya no tenerlo, ¿no? Entonces, me imagino que fue un proceso doloroso, y afortunadamente, tú con tus herramientas, como psicóloga, quizá tuviste que poner todo el arsenal de herramientas sobre tu mesa, y capacitar y agarrar a tu esposo y decir, entra, le estás así, 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 como podías, pero está esa presión social, que es inevitable, que existe, que al ustedes querer resolver, pues, va ejerciendo, ¿no? Cierta, cierto, pues no ayuda, no ayuda. Mi pregunta aquí es, ¿cómo es un niño autista? ¿Cómo, yo estoy en un restaurante? ¿Cómo puedo darme cuenta que tiene, porque, bueno, tú me podrás explicar mejor, parecen niños que no tienen ningún defecto físico, y que están normales, y entonces el espanto de la gente es cuando se salen de los límites, de estas reglas sociales, ¿no? Exacto. Y entonces, no sé, ¿qué pudieras tú decirnos respecto a cuál, cómo te das cuenta? ¿Cómo podríamos ser... Sensibles como sociedad, digamos. Exactamente, y conscientes, deja tú los sensibles, pero a la mano consciente, ¿sabes? Sí, sí, y te agradezco mucho esa pregunta, Dave, porque yo creo que partimos desde ahí, que hay mucha gente que ni siquiera conoce que es el autismo, o sea, ni siquiera sabe cuáles son las características de una persona que tiene esta condición, y entonces, como son niños que se ven muy normales, o sea, no tienen como algunos rasgos que pudieran decir, bueno, pues, tienen una discapacidad, son niños que se ven perfectamente normales, entonces, pues, generalmente, pues, cuando te voltean a ver, te ven como, mira, a mí me han llegado a ver como secuestradora, me han llegado a ver como mamá que educa mal, me han llegado a ver de tantas formas, y ahorita te voy a explicar por qué. O sea, ellos, por ejemplo, tienen, una de las características es la rigidez de pensamiento, sobre todo cuando son niños, bueno, mi hijo cuando era chiquito, era tan rígido de pensamiento, que si, por ejemplo, yo lo dejaba en una escuela especial, ¿no? Lo dejaba en una calle, y luego lo quería recoger en otra calle, porque no siempre ibas a encontrar el mismo estacionamiento en la misma calle, ¿no? Mi hijo a la fuerza quería ir al lugar donde lo dejé, ¿no? No entendía que lo podía recoger en otra calle, entonces, a veces, con toda la fuerza, lo tenía que jalar y llevarlo al coche, y a los ojos de otras personas podría parecer que está secuestrando a un niño, ¿no? He sabido de casos en que papás han ido a la cárcel, porque parecen a los ojos de los policías que están secuestrando a un niño, y terriblemente como está aquí luego la situación, este, no sabes la lana que les han sacado para poderlos sacar del bote, aunque sepan que el niño era autista, ¿no? Qué cosa. Este, bueno, entonces, por otro lado, sus obsesiones, ¿no? Tienen, por ejemplo, mi hijo ha tenido muchos rituales, muchas obsesiones. Una de las que más me desquició fue cuando tenía que arrancar una hoja de cada árbol de por donde pasaba. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese entonces lo puse en una escuela en donde me podía estacionar como hasta cuatro cuadras, ¿no? Bueno, esas cuatro cuadras yo tenía que calcular casi media hora llegar antes a las clases, porque tenía que agarrar una hoja de cada árbol de donde pasábamos, y era imposible, o sea, hacer que no las agarraran, ¿no? Llegaba con un bonche enorme de hojas que luego, pues, ya tiraban por ahí, pero luego las metí en su mochila, y aquí en la casa las metía en el lavabo, en el escusado, no sé qué. No sabes, tuve que llamar al plomero cuantas veces, porque inundaba mi casa de sus hojas. Pero otras obsesiones que tenía, por ejemplo, era recorrer, tenía que recorrer un lugar con su dedito, toda la pared. Entonces, llegamos a un restaurante y, lógicamente, a la cocina no querían que se me quiera el niño, ¿no? Entonces, hacía un drama y, o sea, como que, ¿cómo me van a quitar esa obsesión o ese ritual, no? Entonces, hacía un drama porque no podía pasar a la cocina, ¿no? Entonces, de repente, pues, nadie sabe por qué ese niño hace ese drama y está gritando, y a lo mejor hasta rompe cosas y, pues, tú entiendes que es parte de sus obsesiones, de sus rituales y demás. Lo tratas de contener, tratas de... Y, pues, todo mundo te ve re feo, la verdad, como un niño maleducado, ¿no? Pero ellos tienen como estas obsesiones, esta rigidez de pensamiento, tienen una desintegración sensorial también, que, por ejemplo, este... A lo mejor ellos oyen un, no sé, ruidito, que para ellos es así como un taladro para los oídos, que tú ni captas. Entonces, y más para los que no tienen lenguaje, porque si es una... Digamos, uno que tiene autismo, pero con lenguaje a lo mejor te puede decir, oye, es que estoy oyendo algo que me molesta mucho, pero cuando son no verbales, como en el caso de mi hijo, mucho tiempo fue no verbal, pues, no... De repente se ponía como loco y no sabías por qué, ¿no? Y a lo mejor es que oí algo que tú no... Ni siquiera estás escuchando, o a lo mejor el calcetín le está molestando, porque la desintegración sensorial, ¿qué hace? Que todos tus cinco sentidos sean hipo o hiper, o sea, o lo sientes menos o lo sientes de más. Hay un libro que yo recomiendo mucho, en mi libro también, que es de Temple Grandin. Temple Grandin es una Asperger que tuvo la capacidad de escribir un libro y explicar cómo se sentía a sí misma. Ese libro se me hace fantástico porque casi siempre todos los libros o son escritos por padres o son escritos por psicólogos, científicos, lo que tú quieras. Pero un libro que te escribe uno que padece la condición y te dice desde que fue chiquita, su niñez, su adolescencia, cómo la fue pasando y cuáles dificultades sociales fue teniendo y todo, se me hace maravilloso. Entonces, ella decía, ¿no? Por ejemplo, que su mamá a la fuerza le pedía poner un sombrero, ¿no? Como tipo de paja para que se viera muy bonita en la visita de la tía y ella lo sentía como si le clavaron una corona de espinas, ¿no? Entonces, ahí tienes a la mamá manejando y queriéndole poner a la fuerza de su sombrero y ella se resistía tremendamente. Distrajo tanto a la mamá que la mamá chocó, el parabrisas se rompió y cuando los vidrios caen hacia su rostro, ella lo siente como bolas de nieves deliciosas en su rostro. Entonces, ahí te puedes dar cuenta de cuán diferentes sienten las cosas a nosotros. Las perciben totalmente distintas. Entonces, para entender el autismo tienes que entender muchas cosas, ¿no? Su desintegración sensorial, sus obsesiones, sus rituales, pues a veces la falta de lenguaje. En el lenguaje, pues el espectro autista es muy amplio, ¿no? Pueden tener un lenguaje desde muy correcto, a lo mejor cuando son niños chiquitos, sobre todo los Asperger o de alto funcionamiento, a veces hablan como pequeños adultos, ¿no? Tienen un lenguaje muy especial, como si hablara un pequeño adulto. Y puede haber desde ese espectro hasta el otro lado, que un mutismo total. Pueden, los autistas más severos, pueden tener, no hablar toda su vida, ¿no? Que a mí es lo que me daba pánico en esos cuatro años de mutismo de mi hijo, que jamás fuera a volver a hablar. De hecho, me dijo un doctor, me dijo, si tú hijo a los cinco años no habla, olvídate, lo más seguro es que ya nunca hable. Pero pues la verdad nunca me rendí, siempre lo tuve con terapias, bueno, hice cuanta cosa pude. Y aunque no llevamos un diálogo como tal, te podría decir que negociamos, habla lo más indispensable, me dice si quiere cenar, qué quiere cenar, si algo le duele ya pues medio me lo comenta. O sea, por lo menos lo básico ya lo habla, ya eso, ya eso por lo menos es una tranquilidad, pero tal como una conversación, pues no. Ya, y déjame preguntarte algo. En tu experiencia de mamá, de las situaciones más, bueno, ya mencionaste algunas, algunas, pero yo creo de las más críticas, donde hayas sentido en verdad dolor de estar en esa fiesta, de estar en esa calle, de estar en esa reunión, de las cosas vergonzosas, quizás, o bochornosas, que obviamente pues tu hijo en las condiciones, pero que en la que interactuó la sociedad y algo hizo, algo juzgó, algo que nos puedes compartir, no con el morbo, eh, quiero aclararlo, de saber si no, yo estoy del otro lado, tengo una, una de mis mejores amigas, tiene su hijo 23 años, 21 creo, y tiene una condición que no es autismo, pero yo veo lo difícil que es. A mí me encanta que venga a mi casa, porque él siente la energía, siente que lo recibe, se siente incluyente, él sonríe, se asoma a ver el bosque, escucha a los pájaros y disfruta, él no habla, él usa pañal, él no hace muchas cosas por su cuenta, y es un muchacho de dos metros. Entonces, muchas veces yo sí procuro ver a su mamá y ver cómo puedo integrar y ser empática, pero yo sé que, que a veces es difícil también para nosotros, que no tenemos esa situación y que no la vivimos de cerca, y entonces no es que querramos hacer un daño, pero sí lo causamos. Entonces, ¿qué pudieras tú compartirnos como para, de las, de los dolores? Porque sé que eso ha causado, te ha causado dolor. Claro, claro. Híjole, pues la verdad es que tendría una lista tan larga, que es difícil decir de mi mente, híjole, ¿cuál saco? ¿Cuál saco? Pero bueno, mira, por lo menos se me quedaron grabadas varias que son muy dolorosas, que por ejemplo, me acuerdo, mi hijo, hazte cuenta que cuando era chiquito, su mundo eran las pantallas y ya, o sea, los seres humanos no entrábamos en su radar. Cuando llegaron las hormonas, entraron en su radar las niñas. Yo estaba muy feliz al principio, porque dije, bueno, por lo menos ya le hace caso a las niñas y a lo mejor hasta eso va a ayudar a que se esfuerce más en su lenguaje, ¿no? Y, pero pues en ese momento yo no sabía lo que me esperaba. Porque cuando ya había una niña que le gustaba, pues él de repente no sabe las reglas sociales implícitas. ¿Qué son las reglas sociales implícitas? Por ejemplo, las que conocemos sin que nos las digan, ¿no? O sea, tienes que guardar cierta distancia social con cierta persona, no mirarla fijamente por horas, no llegar corriendo y clavarle tu dedo en su hombro y decirle, no, hombre, no, hombre, porque se va a espantar, ¿no? Cosas así. Entonces mi hijo cuando le empezaron a gustar a las niñas y además con su poco lenguaje o su pobre lenguaje que tiene, pues tuvo muchísimos rechazos, o sea, lógicos, porque pues por ejemplo creía, él en su mente cree que si las ve éticamente por horas las va a conquistar, ¿no? Es esa falta de conciencia como de la conciencia del otro que ellos padecen mucho. Entonces la niña se siente acosada, él no entiende en sí que puede una niña sentirse acosada si la mira fijamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene una lista de rechazos tremendos, pero pues por ejemplo esto que te pasa, de repente vas a un aeropuerto, estás esperando unas maletas, ¿no? Y de repente él se escapa porque ve una niña que le llamó la atención, se acerca y todo mundo lo empieza a ver como alguien que puede tener malas intenciones, ¿no? Entonces de repente yo luego estoy muy atenta a esas situaciones para acercarme a las personas y decirles, mira, no te espantes, mira, mi hijo tiene autismo, le llamó la atención a tu hija, nada más quiere saludarla y a veces con nada más saludar a la niña, él ya es el más feliz, de verdad, no necesita más, pero me he encontrado con gente que me dice, no, aleja a tu hijo de mi hija, sácalo de aquí, llévatelo, no, así como nos da miedo y así, entonces como que ni siquiera quieren oír tu explicación de qué tiene o por qué lo tiene, que no va a hacer daño, que con que le sacude la niña y le diga su nombre y ya con eso mi hijo sería el más feliz, ¿no? Entonces a veces son respuestas en donde te lo juro que he salido de lugares, sintiéndome aniquilada, por decirlo así, de un rechazo tan fuerte, de nada sensibilidad ni nada de disposición de entender, otro pues de repente me ha pasado, ¿no? comunicaban entre los techos, pues él quién sabe cómo, porque yo cierro ventanas, puertas, todo para que no se me salga, pero pues hay una ventanita chiquitita, por ejemplo, en la regadera nuestra, quién sabe cómo se subió, y de ahí pisando los techos de las casas, pues encontró una ventanita que estuviera abierta de un vecino, que daba al baño del vecino, octogenario además el vecino, ya un viejito, imagínate, y yo me imagino que él, pues muy tranquilo ahí, espero que no, quiero pensar que no estaba en el baño, ¿verdad? Que estaba en su cuarto, por lo menos, o en algún lugar así, imagínate de repente ver salir a un niño de ahí en tu casa, ¿no? De como tenía como cinco años en ese entonces, ¿no? Entonces, pues casi le da un infarto al viejito, ¿no? Y todavía mi hijo llega a mi casa con las llaves del vecino, que tengo que volvérselas a entregar, pero pues ya más grandote eso ya no es tan chistoso, ¿no? Una vez recibí una llamada a las cuatro y media de la mañana de una vecina, porque mi hijo se va a meter a la casa de la niña que le gusta, ¿no? De la vecinita que le gusta, imagínate qué peligroso, porque ya es un chavo de unos 60 de altura, que en las pelumbras, pues no saben los vecinos, no sé si puede ser un ladrón o un largué, y además llegó hasta el cuarto de la niña, ¿no? Entonces esto, o sea, de verdad tardaron en darse cuenta que era Paco mi hijo. Yo para esto siempre, cuando llegué a este nuevo condominio, yo hice una carta previniendo a los vecinos que mi hijo tenía autismo, que por favor cerraran sus casas. A veces en los condominios, pues nos sentimos muy seguros porque hay, por ejemplo, vigilancia y muchos no cierran sus casas, cosa que para mí es impactante, porque mi hijo con su espíritu explorador no entiende que no deben meterse a las casas ajenas, no entiende las repercusiones, menos en la madrugada, una madrugada, nosotros siempre cerramos su cuarto con llave, pero pues un día se nos escapó cerrarlo con llave, y justo se escapó a la casa, bueno, de los vecinos, las niñas se espantaron muchísimo, y bueno, se convirtió todo un lío vecinal, tuvo hasta junta de vecinos, nos hicieron cambiar de ventanas, cuando realmente te podría decir que no hacía falta cambiar las ventanas, porque se cerraban con llave, nada más era ya estar muy atenta a que no se me olvidara cerrar las ventanas, pero tuvimos que cambiar hasta las ventanas. O sea, si es toda una serie de situaciones y de experiencias que se te sienten, bueno, se me quedan como muy clavadas en el alma, en el corazón, en donde pues dices, híjole, si estuvieran en mis zapatos tantitos, si vieran que trabajo con mi hijo desde que amanece hasta que anochece, la cantidad de terapias que ha llevado, de tratamientos, pero pues eso las personas de afuera no lo ven, ellos no van a ver los avances, sino pues solamente se van a fijar en lo que, pues sí está mal, ¿no? Porque es muy difícil corregir muchas cosas. Ahorita ya la edad de mi hijo, como pues ya anda con cuidador, con cuidador las, no 24, pero sí 11 horas del día, de 7 y media a la mañana, 6 de la tarde, y luego pues ya le toca a mi marido ser el cuidador, o a mí, pero de repente tiene crisis violentas, ¿no? Entonces pues ya ahorita más le toca la estafeta a mi marido, este, y pues sí pobre, la verdad, porque de repente pues casi que llega de trabajo a ser cuidador de su hijo, ¿no? Entonces este, pues sí, sí es, es difícil, y bueno, como estas le podría dar mil ejemplos, ¿no? Y además, tú comentas, ¿cómo se llama tu hijo? Se llama Paco, Paco, ¿tú comentas? Con Francisco, pero la verdad le decimos Paco. Ok, tú comentas todo el estrés, el dolor, las dificultades, el cansancio, las, las mil formas que has tenido de, y qué has pasado, ¿no? Aparte creo que los niños autistas no miden el peligro, ¿no? Y entonces esto de escapar es algo tan natural como atravesarse corriendo la calle, y ellos no ven, no se percata, ¿no? Y has pasado todo esto, pero tú hablas de un solo hijo, y dices que tienes tres hijos. Entonces es más la suma de las obligaciones, responsabilidades, y todo lo que implica ser mamá de otros dos. Exacto. Que tu atención, o sea, cualquiera que nos escuche, quizá, como lo han hecho cara a cara contigo, o sea, yo no sé qué estaba haciendo Mónica, que el hijo se le escapó por la ventana, o que en la noche se salió, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Ah, pues a quienes nos escuchan, o quienes han tenido quizá la experiencia de ver, o de hacer un juicio de tal manera, que creen también ser mamá es solo un rol, pero no nada más es ser mamá de Paco, sino hay dos pequeños más, que es mamá 24-7, que además es esposa, que además es profesional, que además es la maestra, ahorita con esta pandemia, no quiero imaginar la cantidad de cómo se ha de ver sumado, ¿no? Y aumentado o dimensionado el estrés, porque ya no va, él va a clases, él iba a una escuela. Sí, y con la pandemia nos fue de la cachetada, porque mi hijo no entendió, porque de repente se suspendió su, su campamento, que le encanta, y que además son los dos o tres días que nos da libertad a la familia, de desestresarnos, porque aunque vayamos de vacaciones con él, seguimos viviendo el estrés de cuidarlo, ¿no? Entonces, pues de repente, justo entra la pandemia, cuando va a hacer su campamento, y deja de ir a la escuela, y deja de muchas cosas, y él no entiende, yo le explico que hay un virus muy peligroso, y que por eso usamos tapabocas, y que hay que cuidarnos, y él quiere una fecha exacta de cuándo se va a ir el coronavirus, porque además así son los artistas, ¿no? ¿Cuándo se va el coronavirus? Fecha, fecha, ¿no? Entonces tú, mi amor, si yo supiera, me haría millonaria, de veras, o sea, si yo supiera, bueno, ¿no? Pero entonces, es muy difícil que ellos entiendan, y bueno, se ha alargado tanto esto, que ha sido para él este encierro tremendo, y además aprovechamos también el tiempo de pandemia para hacer un tratamiento con el muy fuerte de desintoxicación, porque hay una teoría biológica del autismo, como en donde dicen que tienen metales pesados en sangre, intestino permeable, tienen muchos parásitos, o sea, hay una teoría muy fuerte que he leído, que he estudiado, que me llevaría tres programas de estos, platicártela, pero dije, a lo mejor es el momento ideal, si no tiene clases y todo, para hacer este tratamiento, porque teníamos amigos, y teníamos muchos testimonios, sobre todo de niños chicos, de 10 a, no sé, entre 10, 12 años, algunos más chiquitos, que con este tratamiento habían logrado volver a tener contacto visual, que aumentaron su lenguaje, se les quitaron, algo que tienen mucho los autistas es asma y alergias, porque como todo es un rollo biológico, bueno, no quiero decir que sea la única causa, también hay causas emocionales, genéticas, etcétera, pero parece ser que se junta, por todo este problema que tienen en su organismo, que son muy alérgicos a muchas cosas, que muchos tienen problemas de asma, no digo que todos, pero el mío tenía todas las as, alergias, asma, autismo, todo, entonces, este, la verdad es que dijimos, pues oye, estos científicos, hablan, ellos aseguran que el autismo regresivo, es sobre todo por las vacunas, este es un tema súper controversial, y por las vacunas, los antibióticos, etcétera, etcétera, y que si haces este tipo de tratamiento, este, pues van a, les va a ayudar mucho, ¿no? Pero yo siento que en el caso de mi hijo, mi hijo ya tiene, empezamos cuando él tenía 20 años, y ahorita tiene 21 años, ya su organismo, yo siento que ya está muy contaminado, y lo que le provocó a él, fue una violencia, como jamás hubiéramos imaginado, este, como nunca había tenido, tanto para sí mismo, como para los demás, como para todas las cosas de la casa, fue un periodo como de mini manicomio, tuve que poner colchones en las ventanas, para que no me las rompiera, rompió la televisión, me rompió media vajilla, bueno, todo lo que veía, no había día que no me rompiera algo, era como tener un adicto en abstinencia, en esa época, la verdad, fue súper doloroso, porque a veces sus crisis empezaban a las 3 de la mañana, duraban a veces más de una hora, lo teníamos que enrollar con una cobija, nos mordía, nos pegaba, y así aguantamos casi 6 meses, hasta que dijimos, ¿sabes qué? no vemos avances, las crisis no van bajando, y pues ni modo, otra vez, como tantos otros tratamientos, que prendes tu velita y se va apagando, y decir, pues no resultó, ni modo, hay que aceptarlo, y pues ya, volver otra vez a la alopatía, y a los medicamentos, y a lo normal, y a sedarlo, y para que se le bajen las crisis, ya no me importa si ya no, porque yo esperaba, dije, a lo mejor no se cura, pero va a dar un salto muy importante, quizás en el lenguaje, o en la comprensión, o en muchas cosas, pero no, fue pura violencia, y dijimos, ¿sabes qué? nos va a dar un impacto a ti y a mí, antes de que él, no sé, a lo mejor, si lleváramos este procedimiento, tres, cuatro años, veríamos algo, pero no vamos a aguantar, porque ya no tenemos 20 años, mi esposo y yo tenemos ya 52 años, entonces dijimos, la verdad, ya está súper cansado, agotado, no dormíamos, fue súper estresante, oír sus gritos, desde las dos, tres de la mañana, y tener crisis, sostener crisis, en donde nos mordía, y nos pegaba, a veces duraban más de una hora, y a veces eran hasta cinco crisis al día, fue verdaderamente agotador, y postraumático, pero ahorita, bueno, ahorita ya, curiosamente, cuando se acerca la luna llena, estas crisis regresan, y eso tiene que ver con los parásitos, fíjate, es algo muy interesante, pero, este, pues ya llevamos un tiempo, gracias a Dios, en que han disminuido las crisis, volvió la armonía al hogar, y no sabes cómo lo agradezco, ya ahorita, lo que me importa, es que mi hijo sea feliz, esté tranquilo, que haya armonía familiar, y ya, de verdad, que si mejora, no mejora, ya eso pasó a un segundo grado, ¿no? Oye, y ya te pregunto, de tus dos otros hijos, ¿qué edad tienen tus otros dos hijos? Pues mi hija, como te digo, mi hijo le lleva año y medio, ella tiene 19 años, y el más chiquito tiene 13, pero ya en junio, ya el próximo mes, ya cumple 14. Ya, ok, y como estamos a la mitad del programa, y yo quisiera preguntarte, ¿qué a las mamás que tienen hijos con autismo, a las que se están empezando este proceso, porque efectivamente, como tú dices, son, es a veces inesperado, tú naces, nace tu criatura, tú creyendo con todas esas expectativas, ¿no? del niño, sin ningún problema, y comienza todo una vida diferente, que enfrentar y que resolver, ¿no? ¿Qué podrías tú, qué herramientas te han servido a ti, a Mónica, cuáles han sido así, de tu arsenal de herramientas, que dijeras, mira, estas tres son las superpoderosas, con las que, si te agarras, las manipulas, las puedes usar a tu favor, vas a lograr sobrellevar, o tener esa armonía, ¿no? en el hogar, mantenerte con tu pareja, porque incluso, puede ser esto, motivos para una separación, ¿cuáles son de tus tres herramientas, de tu arsenal de herramientas, las poderosas, las que les dijeras, atención en esto, o piensen en esto, que pudiera Mónica, que le ha funcionado a Mónica. Pues mira, este, para empezar, ningún autismo, es igual, o sea, el aspecto autista, es amplísimo, es muy difícil, decirte, tales herramientas, porque, es tan diferente, un autista de otro, pero, sí te podría decir, fui a varios congresos, y se me quedó, muy grabada, la respuesta, de una suiza, que yo le dije, oye, ¿dónde están más avanzados, en la cuestión de autismo? ¿dónde están como más adelantados? Y hubo una respuesta de ella, que se me quedó, súper, súper grabada, que me dijo, es que en México, tienen una gran ventaja, ¿no? Y dije, oye, primera vez que oigo, que en México, tenemos una gran ventaja, o sea, dime cuál es esa ventaja, y dice, mira, lo que pasa, es que en los países europeos, americanos, y demás, o sea, estos niños van, y pues los meten, en una institución, luego, luego, y no conviven, con las familias, aquí conviven entre generaciones, me dice, eso es maravilloso, este, en otros países, pues los chicos están con los chicos, los abuelos con los abuelitos, los, así, están como por generaciones, divididos, aquí en México, tienen una gran ventaja, que es la familia, entonces, estos niños están integrados a familias, en donde ven por ellos, en donde no se sienten solos, en donde están integrados, en donde sienten que pertenecen, esa es una gran ventaja, que yo veo, que tiene México, en relación a muchos otros países, o sea, y yo nunca me había puesto a pensar eso, la verdad, yo, yo no viajo mucho, pero sigo películas, y digo, bueno, pues sí es cierto, la verdad, es que, este, tengo una amiga, que estuvo en Islandia, trabajó con autistas, en una residencia, y sí, estaban separados, o sea, no con sus familias, ¿no? Entonces, este, yo siento que por un lado, el que ellos se sientan pertenecientes a un lugar, que sientan el amor, que sientan el cariño, que toda la parte de inclusión, es súper importante, por ejemplo, hay una institución que se llama Unidos, y así como Unidos, creo que hay otras fundaciones, también muy bellas, en donde, por ejemplo, los chavos de su servicio social, con capacidades regulares, se encargan de uno, con capacidades diferentes, y reúnen a varios chavos, y los llevan a pasear, ¿no? Los llevan a pasear, que si al boliche, que si al cine, otro día, toca a lo mejor noche de karaoke, o no sé qué, entonces sientan que pertenecen, y tienen uno que los cuide, uno que tiene capacidades diferentes, con un chavo regular, tiene doble función, porque tanto los chavos regulares, se sensibilizan, con todo este rollo, de la discapacidad, como ellos se sienten que pertenecen, que no son tan rechazados, que no están tan solos, porque nuestros hijos sufren muchísima soledad, ¿no? Mucha soledad, que además, a veces no entienden, por qué se sienten tan mal, o tan triste, porque no tienen como las palabras, para ponerles a lo que sienten, ¿no? Mi hijo se empezó a poner muy agresivo, en la medida en que empezó a sentir mucho rechazo, ¿no? Y este, ahí te voy a sacar, por ejemplo, sé que ahorita es la radio, quizás no se vea, pero sí se pasa a YouTube, aquí, este es mi libro, que se llama, este, Entre el amor y el dolor, y dice la vida de un joven con autismo, mi hijo, es la cara de mi hijo, que está casi llorando con sus audífonos, escuchando música romántica, ¿no? Y este, yo creo que es muy representativo, porque él estaba en su fiesta, cuando yo le saqué esta foto, mi hijo estaba en su fiesta, debería de estar feliz, pero él estaba, pues, nostálgico, yo creo que diciendo, chin, pues no vino tal niña que me gusta, no sé, y se meten, y en esa tristeza profunda, entonces, yo creo, yo he tenido, gracias a Dios, gente maravillosa, amigas maravillosas, que han intentado integrar a Patito, que lo han tratado de ir a sus casas, por ejemplo, una herramienta maravillosa, como mi hijo es muy poco verbal, le he enseñado a jugar juegos en mesa, entonces, él sabe jugar memoria, sabe jugar basta, porque tiene, con su poquito lenguaje, si agarran las palabras, este, yenga, uno, este, varios juegos, conecta cuatro, etcétera, entonces, a veces con las niñas que le gusta, lo que hacemos es reunirnos, y que pueden, porque, del plano, el lenguaje no le da, ¿no? ese sería una cosa, yo creo que tenemos que estar los papás con las antenas bien paradas, para ver en qué sí podrían ser muy buenos, ¿no? O sea, no forzarlos a que tienes que ser bueno en todo, sino, estos chicos a veces son brillantes en algo, ¿no? me acuerdo de la historia de un chico que decían que era, además de tener autismo, era ciego, pero, los papás se dieron cuenta que tenía un oído súper especial para los pájaros, para todo, y para no hacerte el cuento largo, se convirtió en un gran compositor, y escribió unas melodías maravillosas, hay otros que son buenísimos, dibujantes, este, mi hijo es increíble para la computadora, o sea, él hace unas presentaciones en PowerPoint increíbles, sin casi haberle explicado nada, claro que era con sus obsesiones, tuvo un tiempo en que se obsesionó con el abecedario, y entonces hacía la letra A, y puras cosas que empezaban con A, y la letra B, y puras cosas que, y hacía sus presentaciones sin que yo le explicara nada, ¿no? Entonces, como, como ver de dónde te agarras, déjame decirte que además aprendió a tocar piano, flauta, a bordar, a tejer, este, jugar fútbol, en cesta, o sea, hace muchas cosas, logró hacer la primaria, ha hecho unas materias de secundaria, cuando me habían dicho que mi hijo no iba a llegar, iba a ser nudo toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que creer mucho como las predicciones de los médicos, hay que echarle muchas ganas como familia, sus hermanos, bueno, es que yo entrenaba mucho a sus terapeutas para que las terapias las tuvieran en casa, y no descuidar a sus hermanos, que es el otro tema que me preguntabas un poco, ¿qué pasa con los hermanos? porque luego se descuidan a unos por estar muy atentos al otro, yo tenía la ventaja de alguna manera de ser psicóloga, de estudiar el diplomado en autismo, y dije, pues voy a capacitar a las terapeutas que le den la terapia en mi casa, y a veces hasta integraba a los hermanos en sus terapias, porque mi hijo autista es el mayor, su hermanita año y medio después, y el otro sí fue un brinco de seis años, pero pues hay juegos en donde los podríamos integrar y todo, para Paco, sus hermanos son importantísimos, son su vida, ¿no? Entonces, y bueno, mis hijos yo creo que se han vuelto personas muy sensibles, con las personas más vulnerables, muy resilientes, pero también se han sentido muy rechazados, también no solamente huyen de mi hijo Paco, sino a veces he visto con tristeza que huyen de mi hija Mónica, sin deberla ni temerla, ¿no? Que digo, bueno, pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿ella qué culpa tiene? Pero bueno, te digo, hay personas de toda en esta vida, ¿no? Tanto, puede haber este, como los otros que al contrario, no súper integran y son súper sencillos, ¿no? Oye, yo quiero decirte algo, me parece genial estas herramientas que nos estén escuchando, los niños autistas tienen una, un área en donde brillan, desarrollarla, ok, yo tengo un niño autista, le gustan los juegos, pues, yo en mi cajuela, mis hijas, siempre traen sus muñecas, sus juegos, mi carro de verdad que parece, pues no sé, juguetería, entonces, es llevar lo que en ellos, para ellos, o lo que ellos desarrollan bien y brilla, pues llevarlo contigo a donde vas, para que sean incluidos, ¿no? Y no sientan ese rechazo, por una parte, como mamá, pero por otra parte, ¿qué te gustaría decirle a la sociedad, como mamá, de un niño autista? Y aparte, por todas las etapas, porque tengo, tenemos la fortuna de tenerte aquí, Mónica, y que no tienes un bebé chiquito, sino, o un adolescente, sino que ya es un joven, ya pasaste por muchísimos, 21 años, de diferentes emociones, sensaciones, crisis, ahora que experimentabas la pandemia, mi amiga, que la quiero mucho, y le mando saludos, ella es Silvia, pues también, o sea, dijo, ¿qué? ¿Me dejan sin escuela? ¿Qué es mi único? Mis tres horas al día, que son para mí, que a lo mejor hago el quehacer, o a lo mejor hago la comida, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Sí, es terrible. Y tuvo que resolverlo, y ella ha tenido que resolverlo, yo creo que todas las mamás, pero en especial, pues las mamás con niños de capacidades diferentes, se las han visto, o sea, si uno de mamá, de un niño regular, se las ve difíciles, ustedes es triplicar, porque su espacio, su tiempo, su paciencia, y yo te admiro, Tú platicas las cosas, y ya le tomas el lado chistoso, te ríes, sé que viene siendo difícil comentarlo, pero se ve en tu actitud, si es radio, vamos a pasar por los medios que tenemos acceso, en YouTube, a esta entrevista, pero se ve tu actitud, se ve que eres una mujer en tus acciones, pues Leo, fuerza, fortaleza, pero también, alegría, pues hoy por hoy, se lea armonía en tu rostro, pero sí se ve que has pasado, obviamente, por situaciones duras, que hoy por hoy las abrazas, las besas, y sigues adelante, ¿qué esperarías, qué les dijeras hoy a la sociedad? ¿Qué quisieras decirle, Mónica? Lo que yo sobre todo, pediría mucho a la sociedad, es que, ante una situación que vean crítica, de una mamá, o de un papá con un hijo, antes de juzgarlo, se pregunten, tengan la pequeña, nos den el beneficio de la duda, por decirlo así, de que a lo mejor ese niño pueda tener algo más, a lo mejor pueda tener algún tipo de discapacidad, de enfermedad, o lo que sea, o sea, no luego, luego, este, se lancen al juicio, y si pueden ayudar, hasta ayuden, ¿no? Por ejemplo, hubo una vez que mi hijo se fue a acostar a la mitad de la calle, ¿no? Y yo no lo podía sacar de ahí, y moría de miedo que me lo atropellaran, se me ha perdido como siete veces, porque como no tienen esta conciencia de peligro, de perderse, se me ha perdido en Acapulco, en las pirámides de Teotihuacán, en la Marquesa, bueno, no sabes, o sea, no me ha dado un infarto, porque creo que tengo un corazón muy fuerte, pero yo creo que si un día llego con Dios va a ser por un infarto, porque de verdad mi hijo es, o sea, bueno, hubo un tiempo en que le causó mucha gracia a nuestra cara de susto, entonces hacía cosas para asustarnos, como por ejemplo, en las sillas voladoras quitarse el cinturón, y entonces veía nuestra cara de susto y le divertía, porque ellos no tienen como esta conciencia de que el otro sufra, viendo eso, entonces es bien fácil a veces ver una situación y juzgarla, entonces yo diría, espérense, como que vean bien el contexto, vean bien la situación, qué es lo que está pasando, y si pueden hasta ayudar, ayuden, y si una mamá se les acerca, y si les dicen, es que mi hijo tiene autismo, pues de verdad, de verdad, créanme que atrás, o tiene cualquier otra condición, porque no solamente el autismo, hay tantos síndromes diferentes, y los niños se pueden ver perfectamente normal, no tienen que tener rasgos especiales, entonces de verdad, vayamos más a una, no sé, a una mirada comprensiva, a una mirada amorosa, antes de hacer un juicio, y antes de, no sé, ayudar en vez de castigar, ¿no? Porque de verdad, ya pasas cosas bien duras, digamos, detrás de tu puerta, ya de por sí, hay cosas muy duras, que pasas, no dormimos nada bien, tiene mi hijo una dieta bien especial, que pues nos perdemos de muchas cosas, nos perdemos de viajes, nos perdemos de muchas cosas, y la verdad, cada vez que tomamos la decisión de salir, ya sea al cine, o a un paseo o algo, es un acto de valentía, porque no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes qué, es como jugártela de verdad, entonces, si como sociedad, conocen para empezar, qué es el autismo, ¿no? Y, o no solo el autismo, otro tipo de condiciones, y este, y antes de, pues, vernos feo, este, tratan de comprender, o ayudar, o por lo menos no meterse, pues eso ya, ya ayudaría muchísimo, ¿no? Que se informen, o sea, por ejemplo, mi libro, yo creo que no solamente está hecho, para las personas que tienen padecen autismo, podría ser un maestro, que no entiende a un alumno, porque a lo mejor lo tacha de súper insensible, y obsesivo, y preguntón, y mal educado, y a lo mejor el hijo, el alumno tiene autismo, y no lo sabe, porque créeme, que estoy segura, que hay muchísimo autista en la calle, no diagnosticado, o más o menos, ¿cuáles son las cosas? Son ritualistas, obsesivos, por ejemplo, con el orden, son poco sensibles, no sé si muchos han visto, The Big Bang Theory, el personaje de Sheldon, en donde los amigos, le tienen que explicar, las cosas, cómo las debe de decir, para no ofender a otros, porque él no las entiende, a veces, ellos no van a decirte, lo que tú quieres escuchar, sino lo que, simplemente lo que ellos piensan, y sienten, no tienen ese filtro, cuando un niño, es muy impulsivo, y dice las cosas, tal cual las piensa y las siente, y no se da cuenta, que ofende el otro, a lo mejor, podríamos preguntarnos, si no tienen un problema por ahí, ¿no? Por ejemplo, la falta de control de impulsos, o los pobres impulsos, esta desintegración sensorial, de la que hablo, por ejemplo, mi hijo en el kinder, no aguantaba, ni siquiera las texturas, de las pinturas, o se desvestía, se quitaba los zapatos, 20 veces al día, este, hay, la parte del contacto visual, es algo que también, muy importante, son personas que es difícil, que te mantengan la mirada, ¿no? Este, generalmente, te ven como que de ladito, así como que, les cuesta trabajo, verte a los ojos, este, el lenguaje, la parte de sociabilización, la empatía, lo que se le llama, inteligencia emocional, todas estas partes, pues hay muchas personas, que a lo mejor conocemos, que son altamente funcionales, porque son autistas, con alta funcionalidad, pero que tienen características, de este tipo, y no lo saben, muchos, muchos saben, que tienen autismo, hasta que tienen un hijo autista, y se dan cuenta, que tienen rasgos parecidos, pero son de alto funcionamiento, ¿no? Ok, pues Mónica, estamos ya, en el final, de este programa, tu libro, se llama, entre el dolor, entre el amor, y el dolor, ya está disponible, en Amazon, ok, dices que hay una versión, de pasta, a ver, la banda, le llaman, pasta blanda, que es el libro, tal cual, y también, la versión digital, o PDF, que está muy económico, está en 60 pesos, PDF, y en pasta blanda, cuesta 250 pesos, no sé, por qué, este, lo de pasta blanda, lo pusieron como hasta abajo, en letras chiquitas, ¿no? Pero yo sí, lo recomendaría mucho, de verdad, comprarlo, porque, tiene muchos conceptos, está como para subrayarle, hacer las notaciones, y todo eso, sobre todo, si tienes, alguien con esta condición, si eres maestro, si eres papá, si no sé qué, yo sí, les recomendaría mucho, comprarlo, este, francamente, creo que es un libro, que puede servirte mucho, y hago muchas referencias, también, también, este, recomiendo muchas películas, libros, este, recomiendo muchas cosas, de mi libro, además de hablar de mi experiencia, como mamá, hablo de mi experiencia, como psicóloga, tipos de tratamientos, este, hablo de muchísimas cosas, entonces, este, si lo pueden conseguir, en Amazon, se está vendiendo, en varios países, este, y bueno, pues ojalá que sí, si este, les llegue, lo hice con todo mi corazón, con toda mi apertura, y con toda mi autenticidad, la verdad es que, quise ser muy sincera, en este tema, y, en cuanto a también, lo emocional, ¿no? Y bueno, pues, ahí está con todo el cariño del mundo. Muy bien, pues, yo creo que la invitación, tú lo acabas de decir ahorita, si es para personas, a lo mejor que están cercanas, o a un niño, a una persona, pero también la invitación, yo creo que en estos tiempos, y más que seguimos en encierro, y tenemos la facilidad de la tecnología, también para aquellos que no, porque eso nos hace más humanos, más sensibles, más compasivos, y pues, ¿para qué estamos en esta tierra, si no es para unos a otros, abrazarnos en las dificultades, en las cosas buenas, en las no tan buenas, y entendernos, y comprendernos unos a otros, ¿no? Yo le pondría a tu libro, que está escrito con toda la dimensión, como tú lo dijiste, se dimensionan esta experiencia con tu hijo Paco, dimensionas el amor, porque hizo algo, porque tuvo un avance, porque sonrió por una palabra, pero también dimensionas el dolor, ¿no? Así. Y entonces creo que en ese libro, tú pusiste tus emociones, tanto del dolor, como de lo que implica la alegría, de un logro, ¿no? Y pues esta... gracias mucho el amor incondicional, la verdad, porque no esperas nada de él, más que sea feliz, yo creo que es algo que te transforma completamente como ser humano. Bien, wow, todo un maestro en tu vida, y creo que tienes tú esta apertura, repito así en voz alta, porque sí quisiera que nuestra audiencia se llevara esto, ¿no? Si tú conoces o ves o tienes cerca o ves en la calle o en restaurante o en un lugar, alguna pelea entre una mamá y un hijo, alguna mamá que parece que maltrata al chamaco, mi amiga tiene su hijo de dos metros, ya te imaginarás cómo controlarlo, le mete unos pellizcos, que quien la ve, como tú dices, o sea, es una malvada la señora, para eso mi amiga se hizo de una espalda, o sea, hasta su fisionomía, tú eres terapeuta, tú sabes de todo esto, yo creo que se robusteció, porque ella tiene que enfrentar situaciones bárbaras, entonces quien la ve en la calle y de repente tiene que corregir, su hijo se llama Guti, y le mando también saludos, pues cualquier emite un juicio, ¿no? Esta mamá malvada, fea, y no sé qué, y se ve bien amargada, y de verdad, yo la he escuchado, yo la he escuchado, y es muy feo, la verdad, es muy feo. Así es, entonces, por favor, que a toda la audiencia que nos escucha, en cualquier parte del mundo, no evitamos juicios, dos, ayudemos si podemos, porque es muy probable, que esa mamá que está luchando, entre que sí, que no, que el niño se mueve de la banqueta, o que ya corrió, podamos ofrecernos para ayudar, porque quizá entre dos personas sea más fácil, igual y tu energía ayuda para que el otro fluya, ¿no? Tres, escuchemos con empatía y compasión, ¿no? Y compasión no es con, con el, con lástima, así es, con ese matiz de lástima, sino con el verdadero amor, de escuchar, ya tienes a la mamá explicándole, oye, mi hijo tiene autismo, fíjate que tiene esto, una disculpa, y, escuchemos con, con, con empatía, ¿no? Ah, sí, no se preocupe, o simplemente escuchar, y ya, si no quiere uno comentar nada, pero, pero es importante, porque también, sí, señora, ya, gracias, ¿no? Qué horror, en qué nos convertimos, y todo esto con, en una, en un entendimiento, que sí es un acto de valentía, salir a la calle, yo tengo a mi amiga, muy cercana, y yo sé que para ella, es un acto de valentía, lo veo en sus ojos, en su rostro, veo cada día, la fortaleza que requiere, su hijo tiene una cuna gigante, y todo lo que requiere, o sea, el medicamento, las atenciones, todo lo que requiere, sí es un acto de valentía, salir a la calle, entonces, pues, gracias, Mónica, por todo lo que nos llegaste aquí, nos trajiste a compartir, gracias por colaborar, con este granito de arena, para hacernos, más sensibles, más empáticos, más humanos, creo que esta pandemia, nos trajo muchos retos, como sociedad, y al mundo entero, y, y ojalá podamos, cerrar este ciclo, de la pandemia, aprendiendo, este tipo de cosas, que yo creo que son, pues, valores universales, o reglas, o no sé cómo decirle, que, que si las practicáramos, fluyéramos más unos con otros, ¿no? Entonces, está su libro disponible, esta entrevista, va a estar en YouTube, disponible para todos los que nos escuchan, y, ¿quieres decir algo más, ya para cerrar, ya es hora de irnos? Pues, agradecerte mucho, Dey, gracias por esta síntesis, que haces tan buena, gracias por tu sensibilidad, la verdad, y, por este espacio, que de verdad, yo creo que hablo, por muchas mujeres, que ahorita no están, pero que a lo mejor dirían, algo así, similar, más parecido, hasta peor, ¿no? O sea, yo creo que hay experiencias súper dolorosas que he conocido, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, manéjate con un hijo de hecho en transporte público, este, las pedidas, bueno, no, no sabes, hace poquito vi en Twitter una mamá que decía que los vecinos la estaban amenazando con mandar a la policía porque su hijo salía a letear y a bailar al jardín, ¿no? Entonces, como que de verdad, comprender como este dolor, yo creo que es súper importante, volvernos una sociedad más sensible y te agradezco tu empatía, Dei, para entender este tema y pues darlo a conocer a la luz y ojalá que cada vez seamos más los que nos sumemos, pues, finalmente en este amor y en este tratar de comprender al otro, no solamente a este nivel que hablo yo de la discapacidad, sino de tantos otros temas, ¿no? sociales y yo creo que nos hemos cada vez vuelto más insensibles las personas a muchos temas, y pues ojalá que de verdad abramos nuestro corazón, no nos endurezcamos y que prevalezca el amor sobre las diferencias y sobre el odio, ¿no? en todos sentidos. Así es que mil gracias por invitarme a tu programa de hoy, estoy muy contenta y espero que esto llegue a muchos lados. Así será Mónica, pues esto fue Sobreviví, sintonícenlos todos los miércoles a las 10 de la mañana y la repetición de este programa a las 11, gracias por su tiempo, por sintonizarnos, gracias a Paula y a Ricky que hacen posible que esta radio exista, a todos nuestros hermanos locutores de la familia de Radio Pasión, amigos y familiares, y que este programa haya llevado algo de luz, de esperanza a esta humanidad, nos haga más humanos. Muchas gracias, adiós.